bueno pues les llega el momento vamos a montar el motor aprovechar que tenéis fuera para limpiar todo esto vale que esté todo limpio bueno motor metido me he puesto del lado derecho de la moto he subido como he podido el motor hacia arriba en este lado tenía preparado un destornillador que en cuanto ha llegado a este nivel lo cruzar hacia allá para que lo pillara y me fuera más fácil pero antes justo he subido el motor por encima de su soporte atrás vale lo he sido un poquito por encima y por aquí cuando veía yo que estaba justo en su punto he apretado y listo vale lo que voy a hacer ahora vale porque tengo están todas las tuercas flojas todos los soportes es antes de hacer nada echarle aceite al motor le voy a echar su aceite para que se vaya se vaya dando la caja de cambios y si alguna fuga se ve antes de que monte más cosas no en el último momento vale voy a poner este es el sensor de la del punto muerto y lo voy a montar ahora lo acabo de ver antes de hacer más ojito no pasaros esto es plástico y lo podéis partir vamos a ver una revisión a no sé si lo contaba estos soportes uno es más largo que el otro vale este es más largo y este es más corto esta parte de aquí arriba la cabeza la pequeña es de este lado izquierdo el que tiene la cabeza aquí más larga va a ese lado vale tenedlo en cuenta cuando montéis estos soportes bueno pues ya tengo el experimento hecho el tubito va por aquí al embudo vale entonces le vamos a echar 600 centímetros cúbicos lo pone ahí no sé si se ve bien ahí está y yo en mi caso le voy a echar este motul vale un 10.40 que a mí me funciona bien así que nada 600 centímetros cúbicos como se sabe aquí en lateral tenéis un medidor entonces si son 600 centímetros cúbicos al caja de cambios y esto trae un litro pues cuando queden 400 ya hemos llegado al nivel vale pues nada voy a llenar y continuamos a ver chicos no soy gañones como yo aseguraos que tenéis el tapón de vaciado o cerrado que me he puesto a echar aceite y la he liado vale bueno apretamos y listo bueno 600 centímetros cúbicos que hemos echado tapón cerramos vale cuidadito porque estas tapones son de aluminio hay que cerrar bien pero con cuidado vale retene bien no pierde todo bien junta bien todo bien nada seguimos vale chicos vamos a montar la bomba vale en cuanto a la bomba su alojamiento bueno la bomba lleva una tórica vale aquí por fuera yo se la he quitado ya que es esta esta como veis esta desformada vale hay que ponerle nueva que viene en el kit vale en el kit de retenes y juntas y demás que compramos para hacer el motor ahí viene una tórica de recambio entonces nada quitamos la vieja ponemos la nueva pues nada tórica montada vale ahora vamos a colocar la bomba en su sitio pues nada ya está en su sitio vale no os paséis apretando que estas dos tornillos que llevan aquí van a 9 newton como mucho no vayáis a liar la parda es un apretoncito suavecito venga pues seguimos bueno le metemos el cable a la bomba entre los dos que son el repartidor el que es más largo vale este que es más largo a la bomba lo metemos por aquí y a su sitio bueno ya está puesto no se olvide de ajustarlo vale esta marquita con la de arriba tienen que coincidir lo ajustéis aquí en el tensor vale y esto lo dejamos para luego para cuando montemos el carbador meterle su manguito bueno vamos a montar en braver vale hemos pasado el cable por aquí por aquí detrás ha girado un poquito para allá para que lo de allí sale y viene por aquí hasta aquí vale ahí se ve mejor pues nada embrague montado sensor de temperatura cablecito montado vale ponemos el capuchón y listo vamos estos dos que vienen del motor esto es de el estator cap y demás vale son tres cremas esta esta y esta esta que habéis suelta es de la válvula pero como yo llevo neumática queda aquí suelta le hemos colocado la pipa y su bujía vale más cositas bueno una cosa muy importante que se me olvidaba tema de masas hay que ponerlas bien aquí a este tornillo de aquí y son tres una dos tres procurad antes de montarlas de limpiarla vale le paséis una lijita para que queden bien limpias y hagan bien masa que por culpa de esto por culpa de las masas vienen luego muchos problemas vale las lijamos un poquito con una esponja de este tipo la lijada de esta fina que queden bien limpias y montamos y limpiar también por aquí limpiar por aquí lijar por aquí que haga bien masa bueno montados las tres masas con su tornillo no se olvide de ellas bueno chicos además de las masas ya vamos a apretar los soportes este 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 que va hacia abajo si se lo llegáis a ver ahí y este los hemos apretado porque vemos que el motor está perfecto y no pierde nada de aceite vale así que nada seguimos bueno pues hemos conectado tuberías de agua aquí aquí y aquí con sus herandritas nuevas así que ahora lo que vamos a hacer es meterle unas chuchas tengo estos deslizaderas del basculante nuevas vale entonces van aquí una ahí y otra ahí abajo van con dos tornillos una ahí otra ahí y de abajo igual pues uno va por ahí y el otro por ahí por aquí adelante vale las quitamos y las cambiamos por las nuevas cambiados ya veis el desgaste que tiene el de arriba tenía un poco más de desgaste fijaos bastante vamos pero el de abajo nada estaba nuevo pero bueno de todas formas ponemos nuevos y listo vamos a ver empujamos un poquito voy a entrar en su sitio transmisión lista seguimos seguimos Gracias.